Hola, buenos días. Soy Jean-Daniel Mundin, doctor en farmacia y por las compañías Guino en Maricor, que yo manejo desde 50 años. Es 50 años de dedicación a los tratamientos de belleza, pero solamente por las esteticistas y propuestas en el Instituto de Belleza. Y conmigo hay Eugenia del Castillo, que trabaja, que conocemos desde años, en la compañía Ross, que está bien conocida por los aparatos en España. Entonces, buenos días y bienvenida. Buenos días, señor Mundin. Muchísimas gracias. Sí. Entonces, estamos en los estudios de grabación, de televisión de la compañía Guino en Maricor. Entonces, bienvenido. Muchísimas gracias. Sí. Entonces, hoy en día, estamos reunidos por la presentación de un tratamiento que no es una innovación, pero es una palabra que es muy ambiciosa, que estará una revolución en la belleza para mujeres. Y entonces, Eugenia, vamos a comentar esto y si hay unas preguntas que vienen durante esta presentación, estará un placer de contestar, porque es como una revolución, es una cosa que los otros demás en el mundo no han pensado. Correcto. Yo creo que no existe en el mercado y sería conveniente también que explicase por qué es una revolución, qué tiene de diferente, porque tiene muchas cosas que lo diferencian de otros productos y tratamientos que hay en el mercado. Entonces, sabe que en estética, primero, no es un primer mercado de producto. La gente viene para tratamientos, y es imprescindible que no sea como el mercado de perfumería o de farmacia, un mercado de promesas de los productos. Y si la gente viene en estética, es porque ellos quieren tener resultados. Y hay tantas promesas en los productos anti-edad, muchas promesas, las promesas aumentan con el marketing, con la publicidad, con el tiempo. Y los resultados no dan las promesas que están. Entonces, nosotros teníamos en mente de poner un tratamiento que lucha contra la edad, pero que da resultados en las manos de las esteticistas. Sí, porque usted ha elaborado el tratamiento basándose en sus conocimientos acerca de la piel, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay 50 años, cuando yo empecé en esta actividad, la imagen y las fotografías de la familia estaba en un libro. En este libro se consulta algunas veces al año. Ahora las imágenes están en las redes sociales, en LinkedIn y todo tipo de Instagram y Facebook. Entonces, la imagen se demuestra. Y en una imagen, ¿qué se ve? No se ve el tipo de piel. En la imagen se ve la edad de la persona. Por ejemplo, usted en la película se ve su edad, que es mucho más joven que yo. Y entonces la gente, cuando pone su fotografía en las redes sociales, prefieren poner la fotografía de ahí cinco años que ayer, porque parece más joven. Entonces, lo hacen para los otros demás que lo ven y lo hacen por su cuenta. Entonces, lo que pasa, y muchos clientes de nuestro instituto aquí, y muchos esteticistas que han comprado muchas técnicas, aún pagando mucho para aparatos y que, como los productos, hacen muchas promesas, pero después lo que juzgan es el consumidor final. Promesas, muy fácil. Pero después la gente viene una vez, dos veces, y ahí está, porque quiere resultados. Y entonces hay tres opciones para los clientes. Creer en las promesas del producto, pero las promesas están tan altas que los resultados no dan lo que prometen. Después, los médicos que inyectan aquí en el frente el botox, que paralizan la neurotransmisión del influjo nervioso. Y entonces los músculos no mueven y entonces no aparecen las arrugas. Y aquí, es por la parte del frente, entonces tratan esta parte, pero no se puede tratar con el botox, porque el botox paraliza. Entonces no se mueve ni aquí, ni los labios, ni nada. Entonces aquí hay que rellenar las arrugas por interior, es decir, inyectar sustancias en el dermis con agujas. Sí, entonces hay 40 o 50 años, los médicos los hacían con silicona, es decir, lo que pasaba. Pero las clientes que han inyectado la silicona lo tienen hoy en día, porque el silicona tiene una ventaja, no está metabolizado por la piel y el cuerpo. Se queda ahí. Entonces hoy en día lo tienen en su cuerpo. Hoy en día está prohibido. Y entonces lo sustituyen por acir hialiogónic, que da volumen y espesor en el dermis. Y naturalmente eso compensa la arruga superficial. Porque la rellena. Sí, exacto, la rellena. Pero poco a poco, sí, sí. Hoy en día la imagen es importante, pero han presentado estos sistemas como una panacea, como un ideal. Pero ahora lo ponen en las redes sociales todos los problemas, aunque hay buenos resultados, cuando es mayor hecho, hay riesgo y no es como un paraíso. Entonces hemos trabajado haciendo, como lo decimos, un nuevo concepto de tratamiento que es basado en principios, que es basado en principios, pero muy diferentes. Y para esto yo necesito un poquito de su atención para comprenderlo. Le iba a preguntar precisamente qué consistía, porque parece aparentemente sencillo. Sí. Entonces le iba a preguntar en qué consistía el tratamiento. ¿Hay producto? Sí. Aquí primero yo necesito un diseño de la piel. Este diseño es un diseño de principio. Aquí es el epidermis, aquí el dermis, hipodermis. Hipodermis en el sitio donde hay la circulación de la sangre. Aquí es el dermis. ¿Qué es el dermis? Es como un colchón de agua gelificada. Este colchón asegura como una suspensión, un confort entre aquí que hay circulación y el epidermis. Por ejemplo, si no había esto, que este toca con esto, había sangre. Es como un sistema de suspensión. Vale. Como un colchón. Exacto, como un colchón. Pero es agua gelificada y algunas fibras elásticas aquí. Pero fibras elásticas aquí no es elasticidad de la piel. La real piel es aquí, es el epidermis. Cuando usted compra piel por el vestido, compra esto. Vale. Esto no hay. Entonces, cuando la piel está joven, es piel joven de esta parte. Cuando la piel está joven, está elástica. Entonces, las fibras elásticas están aquí, mientras que la elasticidad de la piel está aquí. Una piel elástica no es a donde hay las fibras elásticas que aquí no sirven a nada. Aquí dan densidad. Aquí es elasticidad. La flacidez no viene de aquí, viene de aquí. Elasticidad es aquí. Y una nueva piel del nuevo epidermis es lo que el tratamiento va a hacer, aparte de otras cosas. Entonces, ¿cómo funciona el epidermis? Aquí se ve una capa, que es la capa basal germinativa. Es lo que se renova. El epidermis es más o menos 28, 30 capas de células. Y cada día hay una generación nueva de células que llegan. Si hay cada día otra capa de célula, si hay 30 capas, es decir, que el epidermis se renova cada 20 o 28 o 30 días. Es decir, que el epidermis de nuestra piel se renova en cada mes. Y aquí, en esta parte, las células hijas de esto están similares y se desvitalizan cuando suben para venir a células muertas que se van. Y cuando hay la piel que falta luminosidad, es muchas veces por esta parte. Entonces, ve que el epidermis se renova. Bien, ¿cómo se renova? Se renova con la sangre que viene aquí, que viene del hipodermis, sube aquí. Entonces, la sangre hace la nutrición de esta capa germinativa. Aquí las arterias y venulas. ¿Cómo una célula aquí se puede reproducir? Se puede reproducir solamente con lo que trae la sangre. Es decir, es un concepto que hay que comprender, que la piel aquí es sangre. ¿Por qué? Porque esta piel es queratina, como cada uno lo sabe. ¿De dónde viene la queratina? La queratina viene de los aminoácidos que están en la sangre. Porque la sangre nutre esta capa que transforma la sangre en células. Por ejemplo, yo hablo aquí de la queratina. La queratina está en aminoácidos. Hay 21 en la sangre, en el plasma de la sangre. En el plasma de la sangre hay 14 vitaminas. Pero las vitaminas ayudan aquí para hacer otras células, vitaminas. Hay lípidos, pero las membranas de las células están de fosfolipid. Entonces, faltan lípidos. y faltan energía para el metabolismo. Entonces, los azúcares glúcidos están en la sangre. Entonces, todo esto está en la sangre. Las materias primas para hacer células están en la sangre. Y para dar energía, hay los azúcares glúcidos, pero hay el oxígeno de la sangre. Y el oxígeno viene de los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos vienen aquí. Se cargan de oxígeno en el pulmón y descargan el oxígeno aquí para dar energía en esta capa de basal y germa de germinativa. Entonces, damos energía. La sangre tiene unas características únicas. Es que la sangre, que sea el vuestro, mi sangre, o la sangre de uno que tiene 10 años, es más o menos igual. ¿Por qué las vitaminas, la molécula, están igual para cada uno? La cantidad, más o menos igual. Como los glúcidos, las proteínas, todo es igual. Incluso los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos están permaneamente nuevos. ¿Por qué? Porque la vida de un glóbulo rojo es 120 días, es decir, cuatro meses. Y cada cuatro meses cambian. Y se renovan en la médula de los huesos. Entonces, que sea un niño de 10 años, o usted o mí, tenemos la sangre igual. Entonces, ¿qué hace que con la sangre igual no tenemos la piel igual? Eso es lo que le iba a preguntar. Es la cosa que había que comprender y que es la base de nuestra reflexión. Imagina, Eugenia, un niño. El niño está seis años. Muy pequeño. Muy pequeño. Pequeño, pero su superficie de piel está de un metro cuadrado. Es joven. Hay que pasar de un metro cuadrado a tres metros cuadrados, porque crece y tiene dieciocho años. A dieciocho o veinte años se para. Entonces, durante esta fase, la alimentación de sangre está fuerte. de manera que la piel crece de amplitud y este crece horizontal, pero vertical. Es decir, que el epidermis está hecho con nuevo sangre que llega y después que hace epidermis. Pero el epidermis aquí es epidermis joven con la sangre joven igual que la mía. Pero lo que pasa es que después los veinte el flujo de sangre aquí que alimenta el epidermis baja, baja, baja y baja. Entonces, si lo entiendo bien, todo está, digamos, en una activación de la sangre o del influjo sanguíneo. El flujo sanguíneo aquí. Entonces, la sangre es igual, pero con la edad es el flujo de sangre que no llega como antes aquí. Y entonces, el epidermis que está aquí cuando uno es joven baja y entonces el epidermis está como una hoja de papel, el más está fina, el más se pone arruga. Es el principio. Y entonces hay que comprender que con la edad el flujo sanguíneo. Por ejemplo, un joven sus músculos aquí en la frente mueven, pero ¿por qué no hay arruga? Es porque el epidermis es bastante, hay bastante espesor. Entonces, aun que el músculo mueve, no se... Hay una capa suficiente. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que en este tratamiento vamos a traer un flujo sanguíneo importante para hacer nuevo epidermis. Este nuevo epidermis va a hacer que si hay imperfección, salen, la piel pareja renovada, pero con nuevo sangre y nueva vitamina y nueva materia prima que por aquí hay mucho más que penetra, incluso energía, incluso todas vitaminas, incluso la famosa vitamina A que llega pero directamente en las células. Entonces, después, con un nuevo epidermis, tenemos nueva luminosidad, nueva elasticidad, nueva firme, exactamente. Sí, sí. Porque aquí viene de la sangre, no puede venir aquí del epidermis porque epidermis es agua gelificada y aunque hay ácido y alurónico, aquí sirve al espesor pero ácido y alurónico no es glúcido, no es vitamina, no puede hacer ninguna célula más. La ventaja con el médico es que el médico pone la aguja aquí, reliena aquí, pero no no renova la piel, no renova el epidermis. entonces esto es el principio pero Eugenio, usted va a pensar la historia está buena, yo la comprendo, pero ¿cómo hacer nuevo flujo sanguíneo? Claro. Es la teoría está buena pero ¿cómo funciona esto? Por eso quiero saberlo, porque ahora ya entiendo cómo funciona el sistema de la piel para generar nuevas células. Entonces lo que pasa es que para atraer el flujo sanguíneo vamos a utilizar una técnica muy nueva, esta revolución. Es que aquí es un captor térmico y este captor térmico lo vamos a solicitar con una molécula y este captor térmico va a dar un señal al cerebro que va a decir al cerebro aquí hay mucho calor. Es un señal ficticio, mucho calor. El cerebro vaya hay mucho calor aquí voy a dar un señal a la circulación de sangre que vamos a dar flujo de sangre aumentar el flujo de sangre de aquí que piensa que es 40 grados aquí hay 20 y pico grados entonces la sangre va a ir a donde hay mucho calor aquí 40 acercar acerca de los 20 es decir que aquí hay 20 grados más entonces la sangre se va a abrir y y colocar cerca de esto y entonces la persona el cliente en que vamos a poner el producto el producto está aquí en unas ampollas ampollas que se ponen en la frente en toda la piel porque aquí no tratamos solamente algal pero tratamos todo incluso aquí para renovar la piel porque aquí en el mentón también para que no no baja hay que rehacer la hay que rehacer la piel es decir el epidermis renovar el epidermis y aquí no hay que una solución no es inyección es el lifting perfecto de una manera natural sí y conozco un poquito esto porque mi padre estaba cirujano estético entonces medicina estética y la cirugía estética es un poquito mi campo un poquito entonces ponemos el producto el producto penetra captor térmico lo que pasa es que la gente siente como un calor que puede ser un calor fuerte hay gente que lo piensa muy fuerte o medio fuerte pero es y se ve que la sangre viene y entonces la persona aparece con su piel roja pero no es extraño porque es que funciona es que la sangre viene y este flujo sanguíneo hace inmediatamente es aproximadamente una minuta después de aplicación después la gente va a sentir esto el tratamiento el tratamiento va a durar 30 minutos y después de los 30 minutos se acaba y 30 minutos después la piel reviene como antes pero lo quiero decir en estos es que este capa que renova la piel que lo pone más joven hacemos aquí células jóvenes para hacer pero lo hacemos del interior no es como los otros sistemas además vamos a utilizar en la piel la esteticista que tiene su protocolo aquí el protocolo dura 30 minutos aquí con este eléctrodo que es un eléctrodo que es manual hay batería aquí adentro que vibra la vibración es calibrada para legalizar las arrugas y se desplaza contra las arrugas es decir en el epidermis si las arrugas están aquí lo ponemos aquí y después aquí de esta manera es para igualar 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 entonces esto es durante ocho minutos durante el primer paso el segundo se utiliza este eléctrodo aquí cuando funciona hay la luz y esto es para igualizar el dermis entonces el dermis es lo que es debajo de las arrugas la idea es que cuando hay un fallo de epidermis ponemos el dermis propio de la gente los por ejemplo aquí los desplazamos de aquí a donde hay más al sitio a donde hay menos entonces lo cubrimos lo cubrimos por interior con ese sistema tenemos con el dermis dos acciones primero la sangre que viene por aquí deja volumen de agua porque hay un intercambio entre el agua de la sangre y el agua del del dermis que están si si por ejemplo se utiliza no se no se bebe la sangre tiene menos agua y saca saque el agua del dermis entonces el dermis cuando uno no bebe es como un contenido de agua que puede dar a la sangre y si la sangre tiene más agua lo devuelve al dermis que es el segundo contenido de agua primer es la sangre segundo aquí es para equilibrar entonces si ayudamos mucha sangre la sangre da agua entonces da volumen entonces damos volumen al dermis y después desplazamos el dermis debajo de la roga del epidermis entonces inmediatamente igualamos igualamos así es el principio de funcionamiento entonces renovamos el epidermis entonces esto a lo largo lo hace y inmediatamente vemos el resultado así y lo puede hacer en los institutos en francia toman fotografías antes pero fotografías con el el aparato el portátil de la clienta porque si es el de la esteticista va a pensar que hay una trampa un photoshop un photoshop no 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 hacemos la prueba pero no hay que esperar cuatro o cinco semanas para resultados resultados inmediatamente y naturalmente aquí un mes para hacer si la gente viene cuatro veces al mes o tres veces para los primeros para renovar totalmente la gente aquí en primera semana esto de nuevo y después y después tiene el efecto de renovación total de la piel se puede hacer en una cura de un mes sí 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 espectacular entonces naturalmente para para hacer esto muchos estudios y mucho trabajo mucha inversión para hacer estos aparatos desarrollar las fórmulas entonces esto lo vamos a dar en manos de las esteticistas en francia tenemos muchas y lista de espera para esto tiene lista de espera sí 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 pero es la primera vez que una esteticista tiene un real poder de controlar la edad y es la cosa que se que se ve la imagen que se ve en todos sitios y tenemos aquí artistas que vienen y que quieren utilizar esto porque el fondo de comercio de un artista es también su cara sí y entonces esto lo hemos patentado eso le iba a preguntar también si está patentado patentado sí para que otra compañía no viene a imitar esto que ocurrió con una grande compañía hay algunos años y entonces esto lo queremos solamente para las esteticistas para que lo pueden utilizar por ver tener este este poder y y que no hacen la publicidad de esto que van las redes sociales que tenemos un programa de promoción de esto y que después los otros los aprovechan entonces las que van a tener esto es para su propio interés no hay mejor noticia ¿no? Sí es natural es breve es revolucionario y gana mucho dinero y se gana mucho dinero porque indispensable no hay en día pero es menos riesgo que la medicina estética claro es más confortable y cuesta cuesta menos y entonces es muy fácil y solamente media hora para tener resultados pero lo importante es que el protocolo sea bien hecho cada uno debe hacer y en esto no hay masaje porque el masaje va aquí subimos la sangre para que viene aquí para la piel si ponemos masaje lo vamos a entonces hay que hay que respetar este protocolo para que en España cada uno que lo practica lo practica de la manera correcta entonces esto será con este aparato fabricado por Ross entonces en España conozco espero que yo he mantenido su atención que le ha interesado por esta novedad de esta calidad no no he visto esto en mi vida entonces gracias para escuchar y gracias de de su de su presencia encantada muy bien gracias gracias